Enés Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este jueves día 13 de julio de 2023. Bueno, vamos a ver, les tengo que confesar que creo que me he metido en un jardín que tiene difícil salida. Porque, se lo voy a confesar abiertamente, cuando empezó esta campaña electoral teníamos una novedad. Y esa novedad era que algún instituto demoscópico, básicamente ABC, CAC 3, pues nos iba a acompañar durante toda la campaña hasta que fuera legalmente permitido con trackings electorales día a día. Lo cual nos permitía por primera vez, yo no había tenido la experiencia de vivir algo parecido, pues cómo iba evolucionando la tendencia de voto día a día. Esto es algo, insisto, que me parecía novedoso. Entonces dije, bueno, pues vamos a seguirlo. Es una manera de darle una emoción distinta a una campaña electoral. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que después del diario ABC se incorporó el mundo, también con un tracking diario. Y ya no había que manejar un tracking sino dos. Después del mundo se sumó el país. Y ya no había que manejar dos trackings sino tres. Después del país vino, me parece que, la razón. Y después el debate. Y después el diario punto es. De tal manera que ahora mismo hay que manejar diariamente seis trackings. Y esto nos coloca en una situación de relato muy complicado. Porque, claro, esto lo que supone es meterse en diatribas de sube fulano tantas décimas, tantos escaños, baja mengano, etcétera, etcétera. Y esto, pues, no crean ustedes que es fácil de resumir. Entre otras cosas porque yo soy el primero que se aturulla cuando le dan muchos datos seguidos. Y contarlo para que ustedes se puedan enterar, pues, resulta un poco complicado. Por eso les decía hace un instante que creo que me he metido en un jardín. Pero bueno, como estoy dentro del jardín, tendría que buscar una salida. De tal manera que voy a intentar contarles cómo está el bosque, en vez de contarles cómo está cada uno de los árboles del bosque. Porque vuelvo a repetir que si nos metemos en ese berenjenal, difícilmente voy a poder decir algo coherente. Y lo que nos dice el bosque, es decir, el conjunto de todos los trackings que estamos conociendo día a día, es que hay claramente, desde el debate sobre todo, una tendencia a la baja del bloque de la izquierda y una tendencia a la alza, sobre todo por el tirón del Partido Popular, del bloque de la derecha. Se han producido un par de novedades interesantes. Los dos medios de comunicación que simpatizan más con la izquierda, que son el diario.es y el país, están reconociendo en sus trackings diarios un fuerte incremento del voto en el Partido Popular y una caída del Partido Socialista. Hasta el punto de que ya el diario.es, que este ahora no había reconocido ninguna encuesta en la que el bloque de la derecha sumara mayoría absoluta, ya rebla en ese pronóstico y ya en el tracking que hemos conocido esta mañana, pues le da a la suma del Partido Popular y a Vox 179 escaños. De tal manera que de los seis trackings diarios, cinco, todos menos el del país, hablan ya de mayoría absoluta del bloque de la derecha. Ojo, estoy hablando de la mayoría absoluta del bloque de la derecha, no estoy hablando en ningún caso de la mayoría absoluta del Partido Popular. Y el único tracking que todavía no llega a vaticinar esa mayoría absoluta es el del país, que sin embargo ha subido mucho la expectativa electoral del Partido Popular y de Vox y sitúa la suma de los dos partidos en 172. Es decir, lo sitúa muy cerca de la mayoría absoluta, tan solo cuatro escaños de la mayoría absoluta. Esto es lo que les puedo contar, uno de los aspectos del bosque, porque yo creo que así nos entendemos mejor. Fíjense que salvo el diario.es y salvo el país, el resto, los otros cuatro, es decir, el mundo, ABC, el debate y la razón, sitúan la suma de escaños del Partido Popular y Vox por encima de los 180. No es que estemos hablando de una mayoría absoluta raspada, sino ciertamente holgada. Y todos ellos, todos, sin ninguna distinción, hablan de subidas que van desde muy poco, como el diario ABC de hoy, que dice que el Partido Popular no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo después de la subida de ayer. Todos los demás hablan de subidas del Partido Popular, algunas más débiles y otras más fuertes. La más débil de todas es la que le da el mundo, de 0,1, es decir, de una décima, pero la más alta es la que le da el diario.es, que le dice que el Partido Popular en un día ha subido más de un punto, 1,1%. Es decir, que, insisto, el Bosque, el Partido Popular y Vox se aproximan de una manera casi unánime a la mayoría absoluta y la tendencia en este momento es de que suba el Partido Popular y baje el Partido Socialista. Primera idea. Y aquí me callo porque si no me meteré en un mergenal de decimales y lo convertiré todo más confuso. Bien, estando así las cosas, hoy, primera noticia destacada del día, viene Tezanos y nos sorprende diciendo, yo les dije a ustedes, españoles, en una macroencuesta hace pocos días, una macroencuesta de casi 30.000 muestras, es decir, de una fiabilidad demoscópica prácticamente imbatible, que el Partido Popular se había puesto por delante del Partido Socialista. Es verdad que solo dos décimas. Pero ya hasta Tezanos reconocía que había una expectativa de victoria del Partido Popular que sobrepujaba la expectativa del Partido Socialista. Pues bien, hoy, con un barómetro con muchas menos encuestas, ya no de 30.000 muestras, sino de 4.166, el CIS se corrige a sí mismo. Y ahora nos dice que no, que el partido más votado va a ser, lo adivinan, el PSOE. Javier García. Según el sondeo del mes de julio, el Partido Socialista ganaría las elecciones con una ventaja de 1,4 puntos sobre el Partido Popular. Los socialistas conseguirían así el 31% de los votos, mientras que los de Núñez Feijó lograrían el 29,6. Es decir, el PP pierde 1,8 puntos respecto al sondeo anterior. La tercera posición seguiría siendo para la coalición Sumar, liderada por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, que pierden 0,5 décimas. Por su parte, Vox se colocaría como cuarta fuerza y sube más de un punto respecto al barómetro anterior. En cuanto a los líderes políticos, Yolanda Díaz sigue siendo la dirigente mejor valorada, con un 4,8, seguido de Pedro Sánchez, con 4,7. Este estudio es el último barómetro del CIS antes de las elecciones del próximo día 23 de julio y fue elaborado a principios de mes, entre el 30 de junio y el 5 de julio. Es decir, antes del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó. Bueno, un par de precisiones. Aunque Javier García nos dice, y esto es lo que refleja la mayor parte de los medios de comunicación, que el CIS ya no va a hacer más pronósticos al 60 y 23, hay algunas fuentes que dicen que, sin embargo, es posible que el lunes el CIS haga público un sondeo express. Flash, creo que le llaman. De tal manera que, a lo mejor, el lunes el CIS se vuelve a corregir a sí mismo o no. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes ya saben que el CIS tiene la credibilidad que Tezanos le ha concedido. Es decir, prácticamente ninguna, porque no acierta ni aunque se equivoque. El problema es que, además de que no goza de muy buena credibilidad, el trabajo de campo de esta encuesta que hemos conocido hoy acabó justo dos días antes de que empezara la campaña electoral. De tal manera que lo que nos está enseñando el CIS es cómo estaba el panorama, cómo estaban los pronósticos, antes de que comenzara la campaña electoral. Y según los trackings que hemos ido viendo, las cosas han empezado a cambiar una vez que ya estaba en marcha la campaña electoral. Y sobre todo el punto de inflexión ha sido el debate del lunes, que es donde el Partido Socialista ha truncado una cierta tendencia al alza y la ha convertido en una tendencia a la baja, y el Partido Popular ha pegado un estirón hacia arriba. ¿Lo reflejará eso, esa encuesta Flash, si se produce el CIS? No tengo ni la más remota idea, pero yo de Tezanos no esperaría grandes cosas. Bueno, esto por lo que respecta al asunto de los pronósticos. Pues la gran pregunta es qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, pues nadie sabe lo que va a pasar, y los demóscopos parece que se ponen bastante de acuerdo con la excepción del señor Tezanos en que va a haber un gobierno de centro derecha si se ponen de acuerdo el Partido Popular y Vox, que luego les contaré cómo está esa parte. Antes, quiero hacer un parón con cierto detenimiento en la última polémica que me parece altamente interesante. ¿Por qué? Pues porque esto sí que afecta al derecho al voto de muchos millones, bueno, de muchos millones, no, pero más de un millón de ciudadanos españoles que se dice pronto. Saben que ayer Alberto Núñez Fijo les dijo a los funcionarios de Correos que por favor no dejen de trabajar las horas que sean necesarias para que todos los españoles podamos ejercer nuestro derecho al voto por correo, aquellos que lo hayan solicitado. Y es más, él dijo, y si no les paga correo las horas extraordinarias que tengan ustedes que desarrollar, no se preocupen, porque yo cuando llegue al gobierno, si llego al gobierno, les pagaré esas horas extraordinarias que ustedes tengan que poner en marcha para que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto por correo. Bien, aquello ya provocó un cierto movimiento sísmico y como luego veremos, algunos sindicatos de correo se vieron bastante molestos por esas declaraciones del señor Fijo, que hoy, en esta casa, en el programa de Federico Jiménez de los Santos, ha vuelto a existir a la misma idea, que le preocupa mucho que los ciudadanos no puedan ejercer este derecho. En ningún caso ha querido aclarar, él está insinuando que vaya a haber pucherazo. Aquí nadie habla de pucherazo, aquí de lo que se habla es de las manifestaciones de comisiones y UGT que saben lo que dicen, que ven el atasco que se está produciendo y después de muchos ciudadanos que te encuentras por la calle y te dicen, yo he pedido el voto hace 10 días y no lo tengo. Y esto, no es un hecho que me invente yo, es que hay dos personas de mi equipo que han pedido el voto a finales de junio y no lo tienen. Bueno, pues no solo son esas dos personas del equipo del señor Fijo, como les decía hace un instante y luego entraremos en materia, hay más de un millón de españoles que han pedido el voto por correo y que todavía no lo han recibido. Con datos de las últimas horas. Teniendo en cuenta que todavía se puede solicitar hasta las 12 de esta noche el voto por correo, quiere decir que muchas más personas van a solicitar el ejercicio de ese derecho del voto por correo. De tal manera que nos encontramos con una situación que no parece que tenga una solución fácil. Y es que de aquí al día 19, los funcionarios de correos, los carteros, van a tener que distribuir un millón y medio de sobres de gente que ha pedido el voto por correo. Y eso se antoja una tarea bastante hercúlea. No diré yo imposible, pero sí hercúlea. Por eso, dijo ayer a Fijo, por eso ayer dijo ayer Fijo, por favor, por muy hercúlea que sea la tarea, no dejen ustedes de cumplir con su trabajo. Y esas son las declaraciones que, como les decía hace un instante, algunos sindicatos de correos, por ejemplo, el sindicato libre de correos, no les ha gustado nada. Lo explicaba otro día. La unidad de nutrición de Clínicas Cres innova. Tras más de 5.000 pacientes tratados con éxito en su proceso de adelgazamiento y como complemento al test genético-nutricional, lanzamos el estudio de la microbiota para tratar los problemas de la flora intestinal, ya sea por pérdida de peso o por bienestar digestivo, llama a Clínicas Cres en el 96-351-6199 o clínicascres.com. Estoy en Telecinco, Miguel Ángel Mora. Las palabras de Alberto Núñez Fijo ayer han sido una vergüenza, eso es vergonzoso, y más sabiendo el que fue presidente de correos cómo funcionan los trabajadores de correos. A los carteros lo que más les gusta es salir a repartir y volver, bien con el coche, bien con el carro, vacío. Haberlo repartido todo. No hace falta que diga que va a pagar las horas extraordinarias porque ya las va a pagar correos directamente. Eso entra dentro de nuestro convenio colectivo. Bueno, luego tendremos la oportunidad de hablar con un sindicato de correos para que nos aclare cuál es la situación desde su punto de vista. Yo lo único que le puedo decir a don Ángel Mora es que no tengo ninguna duda de que efectivamente a los carteros lo que más les gusta es llegar después de cumplir a su jornada laboral con la cartera vacía. El problema es que a lo mejor por primera vez en su historia se van a encontrar con una cartera tan llena que no van a ser capaces de distribuir todo ese trabajo en la jornada laboral habitual. Esta es la cuestión que preocupa y no solo le preocupa a Feijóo, como luego veremos. Y además es curioso porque en esa entrevista que le han hecho a Miguel Ángel Mora en Telecinco él reconocía que él está en la misma situación que los dos colegas de Feijóo, de su equipo que él tampoco ha recibido todavía el voto por correo. Sí, porque a mí todavía no me ha llegado pero llegará llegará esa es la cuestión creo creo Bueno, llegará, creo o sea, vamos a ver llegará o no llegará hay que decir que esta es una cuestión importante que es que es un derecho fundamental que no se puede menoscabar que todos los ciudadanos tenemos el derecho a ejercer nuestro derecho al voto y cuando lo hemos solicitado por correo tenemos el derecho a que poder ejercer ese derecho al voto y vamos a ver si eso no es posible que ese derecho se pueda ejercer. No está solo Feijóo en esta sospecha en esta duda en este temor también el señor Abascal no coincide en muchas cosas últimamente Abascal y Feijóo pero en esto sí que ha coincidido porque Abascal esta mañana amparándose en las declaraciones de los sindicatos manifestaba una preocupación muy parecida. Ha sido Comisiones Obreras quien está denunciando que no están pudiendo repartir los votos que tienen muchísimas dificultades que el aumento de personal es una auténtica filfa que no es verdad lógicamente eso es lo que ha generado inquietud en todo el mundo la denuncia de los sindicatos esperemos que los trabajadores de correos puedan tener refuerzos y puedan repartir todo el voto por correo porque si no estaremos ante una situación verdaderamente complicada. Bueno, ante una situación de esta naturaleza un gobierno puede hacer dos cosas el gobierno es el responsable de que las instituciones funcionen bien y el gobierno es el que nombra al director general de correos el que debería tener más interés en que efectivamente no se produjeran ni colapsos ni retrasos ni dificultades a la hora de ejercer un derecho fundamental y sin embargo cuando le preguntan a Sánchez cada vez que comparece en un medio de comunicación por esta cuestión concreta Sánchez no crean ustedes que trata de tranquilizar a la gente diciendo está todo bajo control no lo que trata es de utilizar esas preocupaciones de Fijo y de Abascal para convertirlas en una especie de cortina de humo que el Partido Popular según el señor Sánchez se saca de la manga para que no se hable de otras cosas y para tener un argumento más que le permita concluir que lo único que quiere hacer la derecha es embarrar el campo y generar dudas a propósito de lo bien que funciona el Estado que él iba a decir dirige pero no es verdad del cual es el presidente del gobierno yo creo que todo esto obedece a una campaña que tiene por objeto el embarrar el debate político y de paso además opacar lo que va a suceder desgraciadamente hoy en Extremadura y también en la comunidad valenciana y es que se van a conformar dos gobiernos de coalición entre el Partido Popular y Vox estamos en una estrategia de embarrar y en una estrategia de tratar de crear desafección para que la gente no vaya a votar o que efectivamente pues desconfíe del proceso electoral bueno pero ni una sola palabra a propósito de oiga comprendo la inquietud de la gente hay más de un millón de personas que no han recibido el voto por correo por lo tanto yo como presidente del gobierno no se preocupen voy a tomar medidas voy a enterarme de cuál es la situación voy a saber qué es lo que hace falta para que efectivamente el derecho al voto se pueda ejercer a mí me parece que esto tampoco le hubiera hecho mucho daño al señor Sánchez haber demostrado esa inquietud esa preocupación esas ganas porque las casas funcionen bien en vez de utilizar cualquier argumento que le venga a propósito para en fin arrojarlo contra la cabeza de su adversario la única declaración que tenemos institucional de llamada a la tranquilidad es la que hoy también en este caso iba a decir en 35 pero no me equivoco ha sido en la sexta en el rojo vivo ha querido utilizar José Luis Alonso que es director adjunto de operaciones de correos consideramos que los medios que estamos poniendo a disposición de la ciudadanía para que todo este proceso de riesgo normalidad los consideramos adecuados y que van a garantizar que toda la documentación llegue en tiempo plazo y forma para que todo el mundo pueda ejercer su derecho a voto como así marca la normativa bueno este es un planteamiento digamos que se corresponde con la realidad esto es lo que yo quiero averiguar y por lo tanto después de los titulares dentro de unos minutos dentro de 15 o 20 minutos nos ocuparemos de tratar de ver en de verdad al fondo independiente de las contiendas políticas como está la situación en correos esta es otra de las cosas que les quería contar encuestas, correos y luego viene el relato de lo que ha sido hoy la jornada de campaña electoral saben que conforme nos acercamos a la fecha electoral los partidos intensifican su actividad pero no renuevan esto es muy importante su repertorio de tal manera que nos encontramos ante una situación un poco mareante por decirlo de manera agudiante o atufante no sé cuál sería la palabra que mejor cuadra con el estado de ánimo de las personas que un día y otro día escuchamos exactamente el mismo argumentario por parte de todos los partidos políticos pero hay una voz que llevaba ausente varios días y que hoy ha reaparecido por eso quiero empezar por él que es la voz de Abascal ustedes me habrán oído decir ayer y antes de ayer una de las cosas que más me sorprenden de lo que está ocurriendo en el panorama político es que Abascal que se está convirtiendo en un protagonista de esta campaña porque todo el mundo habla de Abascal todo el mundo el partido socialista y sumar desde luego para convertirlo en el compañero indeseable el partido popular para tratar de marcar distancias pero sabiendo que tiene que pactar con él y luego naturalmente el propio Vox porque lo que quiere es ocupar su sitio pero Vox es el que menos protagonismo está teniendo en esta campaña ¿por qué? pues porque Abascal estaba desaparecido hoy se ha aparecido en los micrófonos de Radio Nacional de España ¿para decir qué? para decir algunas cosas no nuevas pero que nos permiten pensar que sigue en el guión que él se había marcado al inicio de la campaña lo primero que feijó que Núñez feijó que el presidente del partido popular sigue despistado y se está equivocando en su opinión gravemente de aliados me preocupa mucho que el señor Fijó y el partido popular se equivoquen en estos momentos tanto de aliados y de adversarios y por lo tanto yo quiero animarles a que deshagan el error y a que retiren esa oferta que le han hecho al partido socialista yo creo que daría mucha tranquilidad a los votantes del partido popular y a los de Vox y a la gente que quiere un cambio y una alternativa en España bueno le he preguntado naturalmente por los pactos es decir antes le he dedicado muchos minutos a hablar de cómo estaban los trajes y las encuestas y como habrán visto ninguna encuesta habla de una mayoría absoluta del partido popular por lo tanto si el partido popular quiere conseguir una investidura segura va a tener que contar o bien con la abstención o bien con el voto a favor de Vox en función de cual sea la aritmética de las elecciones el día 23 de julio y eso hace que el señor Abascal vaya a tener un protagonismo decisivo cuando llegue el momento de los pactos y sobre eso le han preguntado también el Radio Nacional de España él sabe que va a tener que pactar y no tiene más remedio que reconocer que a la hora de pactar hay unos que están muy lejos de él y hay otros que están menos lejos tendríamos que pactar con las fuerzas que son más próximas a nosotros y en estos momentos es evidente que sobre todo el partido socialista de estos cuatro años en España está mucho más alejado de nosotros que el partido popular ¿hay algún pronunciamiento de Abascal inequívoco en el sentido de no se preocupen que yo voy a contribuir con mis votos con toda seguridad a que haya un cambio de gobierno? ninguno que yo haya oído por lo menos ¿hay alguna declaración diciendo cuál es el precio que él va a pedir para que ese pacto finalmente se produzca si hay dificultades? tampoco ninguno así como después o antes de las municipales él había hablado con toda claridad y luego hay que decir que en un acto de coherencia lo está cumpliendo por ejemplo en Murcia él dijo que nadie se equivoque que nadie crea que mis votos van a ser gratis si alguien quiere que yo dé gratis mis votos al partido popular que no me vote eso es lo que decía en la campaña electoral sin embargo en esta no está diciendo lo mismo por lo tanto no tengo yo en la cabeza en la memoria que en las pocas declaraciones que haya hecho el señor Abascal haya dicho yo impongo como condición sine qua non para pactar para apoyar al señor Fijo que me dé determinados puestos al gobierno de la nación no lo ha dicho pero su discurso cada vez que le preguntan recuerda aunque no lo dice de manera explícita insisto recuerda que esa va a ser su actitud ¿por qué? pues porque se está haciendo muy fuerte en la posición que mantiene en Murcia ustedes saben que en Murcia basta con la extensión del señor Abascal para que el señor López Miras se convierta en presidente de Murcia y sin embargo Abascal como está enganchado como está agarrado como un clavo ardiendo al discurso de gratis no o me da usted participación en el gobierno de Murcia o no le doy la investidura y si tenemos que ir a la repetición electoral vayamos a la repetición electoral hay mucha gente que se malicia que esa puede ser eventualmente y el señor Abascal no lo desmiente la actitud que mantenga a partir de que conozcamos los resultados el próximo día 23 de julio lo que ha quedado claro claro clarísimo hoy en las declaraciones de Abascal en Radio Nacional de España es que el desde luego al menos por lo que respecta a Murcia no ha variado ni un milímetro su posición Vox obtuvo el 18% del voto que es un apoyo muy importante y se le dice que tiene que hacer como que no existe y tiene que ponerse de perfil y permitir una investidura Ciudadanos tuvo un 12% y el Partido Popular le dio en la anterior legislatura cuatro de las diez consajerías quiere decir insisto que usted va a trasladar ese esquema al discurso que hará a partir del 23 de julio va a pedir determinados ministerios para entrar en el gobierno vuelvo a repetir que esto sería muy interesante que lo aclarara el señor Abascal al menos en la segunda semana de campaña que es la última semana de campaña a partir del fin de semana de momento insisto ese pronunciamiento no se ha dado sin embargo en el gobierno están dando por hecho que el pacto con carteras o sin carteras se va a producir hoy ha estado Sánchez en la cadena SER y ha dado por finalizado esa turné que le llevó a platos de televisión y estudios de radio que no visitaba desde que se convirtió en una persona que perdió el sentido de la realidad habrá decidido ir siempre a medios de comunicación donde esté el hombre más confortable y por eso pues vuelve a estar en la cadena SER estuvo en la cadena SER desde anoche creo recordar no me quiero equivocar ha vuelto a estar esta mañana para decir que para decir que no tiene absoluta le han preguntado oiga esta oferta que con tanta insistencia le hace el señor Núñez Fijó de dejar que gobierne la lista más votada que le parece y él dice eso es una filfa esa es una propuesta trampa todo el mundo sabe ha dicho esta mañana que el partido popular va a gobernar si puede en cualquier caso con Vox yo creo que este debate realmente está superado el PP si puede va a gobernar con Vox y además en eso a usted no le quepa duda porque es lo que vamos a ver hoy en Extremadura y en Valencia y ahora nosotros lo que tenemos que hacer es pues seguir con nuestra campaña de propuestas de explicación y sobre todo de alertar sobre la grave amenaza que representaría para España el que se extendiera ese es un gesto de sinceridad que le agradezco al presidente del gobierno porque habrán visto que él dice vamos a seguir con nuestra campaña de propuestas pero sobre todo vamos a seguir alertando del riesgo que supondría la unidad de nutrición de clínicas CRES innova tras más de 5.000 pacientes tratados con éxito en su proceso de adelgazamiento y como complemento al test genético nutricional lanzamos el estudio de la microbiota para tratar los problemas de la flora intestinal ya sea por pérdida de peso o por bienestar digestivo llama a clínicas CRES en el 96351-6199 o clínicascres.com la unidad de nutrición de clínicas CRES innova tras más de 5.000 pacientes tratados con éxito en su proceso de adelgazamiento y como complemento al test genético nutricional lanzamos el estudio de la microbiota para tratar los problemas de la flora intestinal ya sea por pérdida de peso o por bienestar digestivo llama a clínicas clínicas CRES en el 96351-6199 o clínicascres.com para este país un gobierno entre el Partido Popular y Vox porque eso nos retrotraería a la época tenebrosa que hemos querido dejar atrás durante los últimos años y es verdad es verdad que sobre todo la campaña del Partido Socialista se está apoyando en esa estrategia de hacer sonar la campana la alerta antifascista ojo que vienen aquí los hijos radiovivivos de Hitler de Mussolini y de cualquier otro dictador que nos pueda venir a la cabeza y esto es muy llamativo porque ya lo han intentado muchas veces y hasta ahora no les ha funcionado nunca en las últimas cuatro ocasiones que lo han intentado han fracasado la última sin ir más lejos en las elecciones municipales y autonómicas y sin embargo debe ser que el Partido Socialista no encuentre una estrategia mejor porque insiste una y otra vez en esa cuestión hoy en esa entrevista en la cadena SER a la que hacía referencia hace un instante ha vuelto a hacer hincapié en todos los horrores que podrían sucedernos a los españoles si finalmente se impone como fórmula de gobierno una coalición entre el Partido Popular y Vox yo es que creo que el país no se merece el que la mentira la involución esta forma de embarrar la política y de ejercer la democracia pues gane unas elecciones creo que sería una pena todos los días lo ha repetido y hay que decir que en este asunto concreto tiene el apoyo el apoyo argumental por lo menos de sumar es de las pocas cosas en las que sumar y el PSOE se han puesto de acuerdo porque luego está cada uno de esos partidos que son los dos partidos que componen el bloque de la izquierda tratando de marcar un perfil propio y están tratando de mandar mensajes distintivos es decir que no se les confunda para tratar de abarcar supongo un sector más amplio del electorado pero en lo que sí que están de acuerdo más allá de las discrepancias es que efectivamente sería una gran desgracia para España según ellos que el Partido Popular tuviera que apoyarse en Vox para llegar al gobierno hoy lo ha dejado muy claro también de una manera muy curiosa en Radio Nacional de España Yolanda Díaz Estas elecciones van de parejas y yo soy clara nosotros vamos a gobernar con el Partido Socialista el señor Feijo va a tener de vicepresidente al señor Abascal a un señor que es un racista bien me interesan dos cosas esta declaración primero que da por hecho que el señor Abascal va a ser vicepresidente y vuelvo a repetir lo que les decía hace un instante hasta ahora no consta en ninguna parte que esa vaya a ser una de las exigencias ineguanón de Vox y finalmente Vox tiene que hacer valer su cosecha electoral y sobre todo la segunda parte de la declaración llama como ustedes acaban de escuchar con toda claridad al señor Abascal racista y sin mover un músculo de la cara a continuación Yolanda Díaz se permite decir lo siguiente creo que nadie me ha escuchado decir una mala palabra de ningún político en mi país jamás hago críticas políticas nunca hablo de nadie no lo voy a hacer en este caso ya y entonces llamar racista a un líder político que es señora Yolanda Díaz nunca habla mal de nadie nunca insulta a nadie pero a señora Abascal le puede llamar racista y a continuación decir que no insulta a nadie una cosa por eso decía que se explica de una manera un tanto sorprendente bueno y luego naturalmente tenemos que hablar del otro líder político que es el que parte como favorito en esta campaña electoral para hacerse con la presencia del gobierno me refiero a Alberto Núñez Feijó Alberto Núñez Feijó por la mañana ya se lo he dicho antes cuando hablábamos del lío de correos ha estado aquí en esta casa en el programa de Federico Jiménez de los Santos también Feijó tiene el argumentario acotado es decir que por muchas preguntas que le hagas al final Núñez Feijó no puede decir cosas muy distintas un día y otro día tiene que insistir en lo que puede contar y hoy pues de qué ha hablado pues de lo que habla todos los días del antisanchismo pero yo creo que ha tenido un detalle una aportación didáctica que nos puede venir bien si uno quiere manejar si uno quiere manejar alguna información porque esto de derogar el sanchismo es un rito rero que es una campaña electoral que el señor Sánchez que el presidente del gobierno ha utilizado desde la pre-campaña prácticamente todos los días el señor Sánchez muchas veces utiliza ese argumento para ironizar y muchas veces ha querido preguntarle al señor Feijó en qué consiste exactamente eso del derogar el sanchismo qué es el sanchismo bueno pues hoy Feijó en un minuto exactamente en un minuto ha explicado en qué consiste el sanchismo derogar el sanchismo es derogar la ley de la desmemoria democrática eso es derogar el sanchismo derogar el sanchismo es derogar la ley trans y sustituirla por una ley que sea respetuosa con el sexo biológico de las personas que sea respetuosa con los menores y que sea respetuosa con la patriopodestad de sus padres derogar el sanchismo es derogar la ley de vivienda porque se incrementaron los precios bajaron la oferta y las ocupaciones se siguen incrementando derogar el sanchismo es buscar pactos de estado derogar el sanchismo es cambiar la forma de hacer política y no decir que cuando pactas con Bildu lo que haces es que coincides en las votaciones o que cuando mientes lo que has de decir es que cambias de opinión no derogar el sanchismo es hacer una política distinta diametralmente opuesta a la división y a la fractura y a los bloques que ha planteado el señor Sánchez como propia supervivencia bueno vuelvo a repetir que no encontraremos nada nuevo en esta síntesis didáctica que ha hecho esta mañana en esta casa el señor Frijo pero por lo menos tenemos aquí un buen compendio es decir que ya no tenemos que empezar a especular aquí el hombre ha estructurado perfectamente en un minuto que entiende él por derogar el sanchismo que es lo que se propone en cuanto llegue al gobierno además ha dicho una cosa interesante y es que él no piensa perder el tiempo es decir que él sabe que las decisiones más difíciles que va a tener que tomar para derogar todo esto que acaba de enumerar lo tiene que hacer muy pronto que si lo dilatan el tiempo se le viene el mundo encima y que por lo tanto no le va a temblar el pulso que tengo muy claro lo que tengo que hacer le decía Federico Jiménez que lo más difícil para mí va a ser ganar las elecciones el 23 de julio pero que una vez que consiga ese objetivo y espero conseguirlo que nadie duda que tengo muy claro lo que tengo que hacer y que lo haré sin que insisto me tiemble el pulso en absoluto bueno esto por lo que respecta a la actividad del señor Núñez Fijo por la mañana y luego a última hora de la mañana se ha ido a Hermoa porque ustedes saben que hoy se cumple el 26º aniversario del cruel asesinato de Miguel Ángel Blanco y entonces pues Fijo se ha ido a Hermoa y ha ido a Hermoa y ha participado en un acto en el que han querido losar la figura de Miguel Ángel Blanco que como ustedes saben era un concejal en ese pueblo del Partido Popular era por lo tanto militante del partido que ahora preside el señor Núñez Fijo y allí pues ha salido a relucir durante esa reunión donde estaba también Marimar Blanco la hermana de Miguel Ángel Blanco la polémica que durante estos días nos acompaña es decir a propósito de hasta qué punto es legítimo o no quiere la sensibilidad de las víctimas del terrorismo o no lo de que te vote Chapote y ahí ya saben que las víctimas no se ponen de acuerdo y que el Partido Popular además por una razón que tampoco termino de entender muy bien pero no se trata ahora de criticar a nadie pues no ha querido tampoco descalificarla yo no he oído en ningún momento que el señor Núñez Fijo se haya desmarcado categóricamente de la utilización de esa frase pero bueno independientemente de eso hoy lo que ha querido es dejar muy claro por la vía de los hechos que él va a defender a las víctimas del terrorismo no con palabras sino con actitudes y ha repasado su programa electoral en ese acto en Ermo para decir un par de cosas interesantes primero que desde luego a las víctimas las tratará tratando de evitar la humillación que se produce muchas veces cuando regresan etarras a los pueblos donde nacieron o donde vivieron durante muchos años después de haber estado en la cárcel durante una temporada y en segundo lugar que prohibirá por ley ha dicho ahora lo escucharán que puedan formar parte de las listas electorales aquellas personas que hayan sido alguna vez condenadas por delitos de terrorismo recoge nuestro programa electoral literalmente modificar el delito de homenaje y exaltación de terroristas a sus organizaciones al fin de impedir actos de humillación de las víctimas y también someteremos a consideración del consejo de estado un proyecto de ley para impedir que en las listas electorales puedan pertenecer a ellas personas condenadas por delitos de terrorismo y esta vez sí un día como hoy vemos que lo que no ha hecho Fejo es hablar de Ox no lo ha hecho en Ermo y tampoco lo ha hecho en su comparecencia radioifónica esta mañana en el programa de Federico Jiménez de los Santos y miren ustedes que el partido socialista está empeñado en que hable de Vox tal vez por eso de manera inteligente hoy el señor Núñez Fejo ha evitado cualquier tipo de alusión o de referencia ni directa ni indirecta al partido de Abascal porque claro es imposible que los dirigentes del partido que van haciendo su desfile por los medios de comunicación puedan evitar hablar de Vox cuando las preguntas son directas y eso es lo que le ha pasado hoy en la COPE a Borja Semper Borja Semper como saben es el portavoz de la campaña electoral del partido popular y en la COPE le ha dicho oiga lo que le hemos oído por cierto hace muy pocos minutos en un par de ocasiones al presidente del gobierno oiga que es que hoy se constituye y de hecho ya se ha constituido luego se lo contaremos el gobierno de Valencia donde se ha consumado un gobierno de coalición entre el partido popular y Vox y está prevista para esta tarde la votación en Extremadura por lo tanto el partido popular está pactando con Vox ustedes no lo pueden negar le decían en Radio Nacional de España a Borja Semper y como salió Borja Semper del atolladero escuchen si es verdad hemos llegado a pactos de gobernabilidad en algunos casos y de gobierno en otros con Vox en España porque esto es el resultado de las elecciones y porque es a lo que nos dirigen los ciudadanos con su voto lo que pasa es que nosotros desde los gobiernos no vamos a permitir que la gestión esté plagada de Voxadas yo creo que pactar con el partido popular no le hace mejor a Vox lo que estoy también absolutamente convencido es que a nosotros no nos va a llevar a un lugar en el que no estamos bien en todo caso de esto se va a seguir hablando porque como bien ha previsto el presidente del gobierno hoy se van a producir uno ya se ha producido en la Valencia ya se ha votado ya podemos decir que a las 4 y 36 minutos de la tarde don Carlos Mazón es el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana y luego esta tarde se producirá la votación en Extremadura y María Guardiola se convertirá en la presidenta de Extremadura por lo tanto efectivamente esos pactos se van a producir no sé lo que pasará en Extremadura si sé lo que ha pasado en el debate de la investidura de Carlos Mazón porque esto ya es agua pasada Carlos Mazón ha agradecido los votos de Vox aunque es verdad que después ha hecho un llamamiento diciendo pero no quiero que haya ningún tipo de machada ni ningún tipo de salida de tono una advertencia clara a los miembros de Vox insisto ha estado no podía salir de otra manera porque necesitaba sus votos ha estado galante con Vox desagradecido su apoyo y además ha tenido un gesto que es tal vez lo más noticiable del debate de investidura en las Cortes Valencianas y es incluir este es el anuncio que ha hecho en una de sus dos vicepresidencias todas las competencias que tenía antes la Consejería de Igualdad Verónica Jorro El anuncio de Mazón se produce en el contexto de la polémica de las últimas semanas por la negación de la violencia doméstica que han hecho dirigentes de Vox ahora socios del PP en la comunidad valenciana como el diputado José María Llanos Lamentablemente hemos de convivir con una realidad que a día de hoy afecta a muchas mujeres y que nos convierte como cualquier otra forma de violencia en una peor sociedad hay cuestiones que exceden de cualquier actuación partidista y que trascienden del propio lenguaje y nosotros señorías y ni nosotros ni el conjunto de la sociedad podemos ni debemos negarlo Durante su discurso Mazón también ha querido justificar su acuerdo con los de Santiago Abascal para poder a dicho tener un gobierno estable Fruto de esa ronda alcanzamos una serie de acuerdos y caminos El primero por orden de importancia con el grupo Vox para una investidura y la puesta en marcha de un gobierno de coalición vaya por delante mi más sincero agradecimiento a los 13 representantes en estas cortes del grupo Vox Mazón también ha puesto en valor el hecho de haber propiciado una mayor pluralidad en la mesa del Parlamento prestando apoyos a Compromís o la reunión con el presidente saliente el socialista Chimo Puig para hacer un traspaso ordenado de poderes y poder lanzar así un mensaje de estabilidad seguridad y responsabilidad a las inversiones que están en marcha en esa comunidad autónoma Jueves 13 de julio de 2023 vamos amigos ahora a comentar el paisaje informativo sobresaliente de este día Maester Nieto bienvenida buenas tardes Buenas tardes Luis este verano será de récord para el turismo las empresas turísticas no ocultan su optimismo ante una temporada que se prevé histórica en ventas según el informe de perspectivas turísticas presentado este jueves en los meses de julio agosto y septiembre las ventas subirán un 11% más que antes de la pandemia José Luis Zoreda es el vicepresidente ejecutivo de Celtur cálculo para nosotros más revelador de la actividad que es el PIB turístico según nuestras últimas estimaciones que hemos cerrado prácticamente ayer asciende a un 7,4% el peso del turismo sobre la economía española versus el último dato que publicó el INE sobre el año 2020 hace en diciembre que era de 5,5 puntos en síntesis hemos ganado casi dos puntos de PIB en un año insisto con una recuperación muy esperanzadora pero que ha sido intermitente no dejamos de lado la política porque en Extremadura esta tarde a partir de las 6 comienza el debate de investidura de María Guardiola la candidata del PP tiene asegurada la mayoría absoluta tras pactar con Vox a cambio de incluirles en su gobierno de esta forma Extremadura será la tercera comunidad junto con la comunidad valenciana y Castilla y León en la que PP y Vox gobernarán en coalición nos vamos hasta Mérida donde Guardiola realizará una intervención en la que desgranará su programa de gobierno para los próximos años desde allí nos cuenta los detalles Mar Escobar buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes así es el debate de investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura arranca este jueves 13 de julio la Asamblea de Extremadura con el discurso de la candidata que previsiblemente saldrá elegida con los 28 votos a favor del PP y los 5 de Vox que le otorgaría la mayoría absoluta a la Cámara Regional la sesión arranca a las 6 de la tarde la Asamblea de Extremadura con el discurso de Guardiola y al finalizar se suspenderá la sesión hasta las 9 horas del viernes 14 de julio cuando se reanuda con la intervención de los grupos parlamentarios además hemos conocido que la toma de posesión de Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura tendrá lugar el lunes día 17 en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida a las 7 y media de la tarde el mismo emplazamiento que eligió el también popular José Antonio Monago para su toma de posesión como presidente de la Junta en 2011 Los portavoces de los partidos con grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados se enfrentan esta noche a las 10 en el debate a 7 que se celebrará en RTVE en el debate participarán el portavoz del PSOE Pachi López la portavoz del PP Cuca Gamarra el de Vox Iván Espinosa de los Monteros la diputada de En Común Podem y ahora candidata por sumar Aina Vidal el portavoz de Esquerra Gabriel Rufián el portavoz adjunto de Bildu Oscar Matute y el del PNV Aitor Esteban que hoy criticaba el cara a cara Pues bastante difícil de seguir en muchas ocasiones cortándose continuamente y lo vi bueno pues lleno de reproches ninguna propuesta y nada sobre Euskadi El diario El País publica este jueves que Juan Carlos I después de tres años en Emiratos Árabes podría volver de manera definitiva a España en otoño si el líder del PP Alberto Núñez Feijó gana las elecciones del próximo 23 de julio así lo habría expresado el entorno más cercano al rey emérito sobre esta noticia el presidente del gobierno Pedro Sánchez se ha mostrado hoy sorprendido y ha asegurado que la Casa Real debe aclarar la situación Bueno yo me he quedado sorprendido con esa noticia decirle que yo tengo una relación extraordinaria con la jefatura del Estado con el rey y en fin este tipo de cuestiones que tiene que responderla como comprenderá no soy yo Pero su gobierno no lo ha impedido que se instale en España el rey emérito Insisto yo es que no me parece que no no me corresponde decir nada a este respecto y he sido siempre muy respetuoso en circunstancias muy difíciles por cierto Y en Madrid Isabel Díaz Ayuso la presidenta regional ha reaparecido en público retomando su agenda en la asamblea tras ser intervenida este martes al perder el bebé de ocho semanas que esperaba haya sido arropada por la bancada del PP y la oposición Paloma Cuevas tal y como adelantaba ayer su equipo Isabel Díaz Ayuso ha querido retomar hoy su agenda acudiendo al pleno en la cámara madrileña en el que han designado a los senadores autonómicos a su término el portavoz del PP Carlos Díaz Pache ha desvelado a los medios de comunicación que les ha transmitido la presidenta de la comunidad de Madrid a su equipo Bueno, pues ha estado aquí con total normalidad con el grupo parlamentario y lo que le hemos hecho es arroparla en este momento complicado que ha pasado pero con esa normalidad de que la vida continúa y que lo que nos ha dicho es que las cosas que le han pasado le pasan a muchas mujeres que ha pasado con mucha frecuencia y que lo que quiere es continuar con tranquilidad en recuperarse pero continuar tranquilamente con la campaña y con sus actividades dentro del hemiciclo han sido muchas las muestras de apoyo hacia la presidenta de la comunidad de Madrid la primera en acercarse ha sido la líder de Más Madrid que le ha dado un abrazo posteriormente se ha acercado el portavoz socialista Juan Logato que ha mantenido con Ayuso una conversación de varios minutos ya a la salida del pleno Ayuso se ha mostrado muy emocionada por las muestras de apoyo recibidas El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dado luz verde este jueves a la extradición a Estados Unidos del que fuera jefe de la inteligencia militar venezolana Hugo Armando Carvajal conocido como El Pollo El Tribunal no ha admitido a trámite el recurso que el exmilitar había presentado para impedirlo Recordamos que el exmilitar se encuentra en prisión preventiva en España desde 2021 por presunto delito de tráfico de armas y de drogas Miguel Ángel Pérez Buenas tardes Buenas tardes La resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo señala que para que el exjefe de la inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal pudiera defender su causa tendría que demostrar un riesgo real de que se le iba a imponer una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional en los Estados Unidos Carvajal presentó una demanda ante la Corte Europea en marzo del año pasado invocando el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos el cual establece que nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes todo ello después de que la Audiencia Nacional acordase su extradición a Estados Unidos por presuntos delitos de tráfico de armas y de drogas el Tribunal Europeo destaca ahora que Carvajal no ha podido demostrar que correría un riesgo real de recibir un trato que incumpliera el artículo 3 si es extraditado por tanto el Tribunal considera que la demanda está manifiestamente mal fundada y la declara inadmisible la defensa del Pollo Carvajal estudiará ahora la presentación de un recurso contra esta resolución ante el mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los restos mortales hallados el pasado martes en una playa de Roda de Vera en Tarragona corresponden a una bebé de unos 6 meses de edad así se desprende del estudio forense realizado en las últimas horas aún así fuentes de la Guardia Civil indican que la investigación aún está en marcha Rocío Herráiz los estudios forenses realizados por la Guardia Civil han concluido que la niña llevaba ya varios días fallecida cuando su cuerpo llegó a la playa de Ronda de Vará en Tarragona la descripción de la bebé no coincide con ningún caso presente en la base de datos estatal de personas desaparecidas por lo que según los investigadores lo más probable es que la bebé cayera por la borda de una patera con la que un grupo de inmigrantes se dirigía a las costas europeas sin embargo aún no se sabe si su caída fue accidental o provocada ahora el juzgado de instrucción número 7 del Vendrell en Barcelona intenta averiguar si este caso podría estar relacionado con el de una mujer cuyo cuerpo apareció en las mismas condiciones unos días antes la investigación se mantiene bajo secreto de sumario un tiroteo en Albacete ha terminado con dos personas muertas y tres detenidos ocurrió anoche en el barrio de la Estrella el caso está bajo secreto de sumario por el momento no ha trascendido información oficial sobre lo ocurrido la policía sigue investigando pero todo apunta que fue una pelea entre dos familias y el séptimo encierro de San Fermín protagonizado por los toros madrileños de Victoriano del Río ha dejado un corneado en la región escrotal y dos trasladados por contusiones Javier García tras los cánticos a San Fermín comenzaba el encierro más rápido de estas fiestas en dos minutos y dieciocho segundos los animales ya estaban encerrados en los corrales de la Plaza de Toros no sin antes protagonizar una carrera que ha puesto en aprieto a varios mozos y que ha dejado un herido por hasta la manada salió agrupada de Santo Domingo hasta que en la Plaza del Ayuntamiento se ha estirado provocando varias caídas de los mozos ya en esta feta había más espacios pero la velocidad de los animales ha complicado a los corredores seguir el ritmo ha sido antes de la entrada al callejón de la Plaza de Toros cuando uno de los estados ha acogido a un mozo por la pierna produciéndose así la cornada en la zona del escroto finalmente dos personas han sido trasladadas al hospital esta tarde los toros van a ser lidiados por los matadores Emilio de Justo Roca Rey y Tomás Rufo mañana será el turno de los toros de Miura que cierran un año más los encierros de las fiestas de San Fermín la audiencia de Pontevedra ha absuelto a un joven de 18 años acusado de un delito continuado 6 años al considerar que tenían una madurez similar Maite Garrido el tribunal considera probado que el investigado que cuando sucedieron los hechos en 2019 tenía 18 años y la menor 14 años mantuvieron relaciones sexuales consentidas sin que mediara violencia o intimidación además subraya que ambos presentaban un grado de madurez similar para determinarse en el ámbito sexual la valoración de la prueba practicada permite concluir sin género de dudas la existencia entre ambas partes de relaciones sexuales y del mismo modo que fueron mantenidas como decíamos de forma voluntaria y libremente coincidiendo en ello tanto el procesado como la menor y un atestigo entiende que en este caso se debe aplicar la cláusula de exención de responsabilidad penal según la cual el consentimiento libre del menor excluirá la responsabilidad penal por los delitos cuando el autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez la sentencia no es firme pues contra ella Cabe presenta recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia extinguido el fuego en una residencia de Balmojado en Toledo tras desalojar a 90 ancianos María García así es 90 ancianos junto a 19 trabajadores y una persona que estaba de visita en la residencia de mayores de la Fundación Virgen de los Dolores al parecer el incendio se ha originado en el cuarto de calderas donde se estaban haciendo labores de mantenimiento ha sido sobre las 10 y media y ha quedado extinguido sobre las 11 y cuarto de la mañana los bomberos han estado ventilando las instalaciones y afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales ni entre los trabajadores ni entre los residentes previsiblemente podrán volver todos a la residencia a lo largo del día de hoy y en Canarias un total de 34 playas han aparecido de forma repentina en La Palma tras el volcán de Cumbre Vieja así lo ha documentado un equipo de investigadores del Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global de la Universidad de Las Palmas Gran Canaria Raúl Martí es la primera vez a nivel internacional que aparecen playas surgidas repentinamente durante eventos volcánicos con la erupción del volcán Tajo Gaite un equipo de investigadores ha contabilizado un total de 34 playas de aparición repentina se han formado en lapsos cortos de entre 24 y 48 horas tras la estabilización de la lava según las fotografías captadas por los drones la mayoría de estas playas se han mostrado permanentes a corto y medio plazo aunque han mostrado patrones de cambio y alteración altamente cambiantes en el tiempo debido al desequilibrio inicial de los nuevos terrenos en casa de herrero es radio en casa de herrero con luis herrero es radio faltan 6 minutos para recibir la documentación para el voto por correo acaba el próximo domingo día 16 por lo tanto solo quedan 3 días y medio para entregar ¿qué? un volumen ingente hasta ahora nunca conocido de solicitudes que no han sido tramitadas hasta ahora sin contar con las que se puedan producir en las últimas horas porque el plazo acaba hoy a las 12 de la noche hay 2 millones y medio de solicitudes y solo un poco más de un millón han sido los que han recibido ya la documentación por lo tanto estamos hablando de un millón y un pico muy largo de personas que tienen que recibir esa documentación en 3 días correos está con capacidad de garantizar que eso se va a producir les preguntábamos bueno pues sepamos cómo están las cosas Carmen Arreaza casi 2 millones y medio de electores han solicitado el voto por correo más los que lo tramitarán todo este jueves hasta las 12 de la madrugada en web y hasta las 10 de la noche en las oficinas los últimos rezagados nos pilla justo los días que íbamos a salir no va a estar y es la primera vez que lo hago muy apurado la verdad que muy apurado y es que a esta hora las oficinas de correos de toda España sufren un pico de estrés excepcional debido a que sin aún incluir los datos de hoy las peticiones de voto por correo ya superan el doble de las que se tramitaron en las elecciones anteriores un volumen de trabajo inasumible para carteros y funcionarios de correos a los que la empresa pública se comprometió a reforzar contratando explican a 19.400 personas unos datos que según afirmaba anoche en esta casa la portavoz de CESIF en correos Elena Fernández no son reales nosotros no teníamos constancia de esas contrataciones nosotros solicitamos desde un primer momento 12.000 efectivos y de esos 12.000 efectivos en todo el territorio español hemos constatado que está el equivalente a 8 o 9.000 efectivos contratados nos ha llegado ni siquiera a los 12.000 correos ha reaccionado subiendo aún más la cifra y afirmando que el refuerzo desde hoy aumenta hasta las 20.240 contrataciones para cubrir la demanda excepcional del voto por correo un esfuerzo que cuestionaba este jueves en Telecinco el secretario general del sindicato libre de correos Miguel Ángel Mora el problema por ejemplo como yo he ido ahora a una cartería si tú tienes 30 y tantas secciones tú no puedes meter a 50 personas porque no tienes mesas para 50 personas no tienes PDAs para 50 personas y no tienes carros para 50 personas no hay medio de hecho el propio Mora reconocía su preocupación ante la posibilidad de que los carteros que tienen que repartir el voto por correo en los próximos días no lleguen a tiempo he estado en un centro de trabajo y he venido preocupado hay que decir que no es en general en todo el territorio son puntos concretos pues Madrid como es el centro es la capital del país pues está teniendo problemas por ejemplo en el área sur en algunas provincias en el área este en Baleares nosotros como vemos que esto parece ser que ya se le escapa a correos de sus manos nos gustaría requerirle a la junta electoral central que se persone en centros de trabajo y vean el problema que hay y que decidan qué es lo que hay que hacer lo cierto es que a tan solo 10 días de que se celebren las elecciones no hay mucho margen correos dispone de plazo hasta este domingo 16 de julio para entregar al elector el sobre con toda la documentación necesaria incluidas las papeletas en la dirección que haya indicado los carteros intentarán entregarlo personalmente al votante hasta un máximo de dos veces y tras ello dejarán un aviso certificado ahí será cuando el ciudadano tendrá hasta el jueves 20 de julio para llevar su voto a la oficina para facilitarlo el director adjunto de operaciones de correos José Luis Alonso ha anunciado que este fin de semana se mantendrán los repartos y se abrirán las oficinas vamos a abrir este fin de semana las oficinas estarán abiertas de 9 a 9 muchísimas de ellas capitales de Madrid y Barcelona zonas turísticas de Valencia Andalucía abrirán de 9 a 9 otras muchas que tienen menor capacidad o tienen menos envíos abrirán de 9 a 2 y abriremos también el domingo un gran número de oficinas de 9 a 2 para que la gente pueda ejercer su derecho la red de distribución va a realizar repartos extraordinarios tanto el sábado como el domingo como veis y estamos adoptando todo lo que estamos realizando ahora mismo ya estamos repartiendo hasta las 10 de la noche Sin embargo y según ha explicado el propio Alonso hasta hoy solo se habría entregado la documentación del voto por correo a un millón y medio de solicitantes por lo que quedaría otro millón de personas como mínimo por recibirla en tan solo tres días Espero que esa proeza se pueda cumplir porque si no nos vamos a ver como un derecho fundamental no se va a poder cumplir Si faltan amigos unos segundos para que sean las 5 de la tarde nos vamos a las noticias antes Gastro Plus Si la hiperacidez gástrica te produce constantemente molestias a nivel estomacal deberías conocer Gastro Plus de Mundo Natural un complemento que aporta extracto de aloe vera hasta 10 veces más concentrado que la planta en su estado natural y que además contiene fosfato tricalcico que mejora el funcionamiento de las enzimas digestivas Ya sabes Gastro Plus de Mundo Natural y no te preocupes por las digestiones consulta a tu farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es